En esta clase vamos a conocer la creatina como nutriente, pero antes de comenzar con este tema de la creatina que es muy mencionado en los gimnasios, pues bueno, primero tenemos que entender a nuestro cuerpo. Los elementos químicos que están presentes en nuestro cuerpo son varios, pero principalmente estamos formados por oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Estos son los compuestos, los cuatro compuestos que está prácticamente hecho la materia prima de todo. Todo tiene oxígeno, carbono, hidrógeno y nitrógeno. Seamos humanos, plantas, animales, estos son los cuatro principales componentes. Y bueno, el ser humano también se compone de calcio, fósforo, potasio, azufre, cloro, sodio, magnesio, yodo, hierro y zinc. Estos elementos deben de estar presentes en el cuerpo humano para que esté completamente bien balanceado. Pero primero debemos de entender que en el cuerpo humano nosotros tenemos aminoácidos que son compuestos nitrogenados individuales, tenemos péptidos que son cadenas medianas de aminoácidos y tenemos proteínas que son cadenas largas de aminoácidos. ¿Ok? Entonces vemos que la creatina es un péptido porque tiene únicamente tres aminoácidos, por lo que se clasifica en cadena mediana y esto quiere decir que es un péptido. Y los tres aminoácidos que son arginina, glicina y metionina. Así que aquí ya comenzamos a comprender que la creatina es un conjunto de tres aminoácidos. Los seres humanos sí producimos nuestra propia creatina, principalmente en el hígado, pero también el cerebro tiene esta gran capacidad de formar creatina. Solamente que necesitamos una dieta balanceada para que esa creatina pueda formarse en nuestro propio cuerpo. Y estos ingredientes que vienen en la alimentación ya dijimos que son tres aminoácidos para que puedan formar esta creatina. Es decir, arginina, glicina y metionina. Además, algunos alimentos ya vienen con creatina directamente. ¿Ok? Pero bueno, vamos a conocer qué alimentos tienen estos tres aminoácidos. La arginina es un aminoácido, ya dijimos, que se encuentran pues también en muchos alimentos que están ricos en proteínas. Como por ejemplo las carnes, la carne de res, el cordero, el pollo, el pavo y el cerdo son buena fuente de arginina. El pescado como el salmón, atún, sardinas, también por ejemplo los mariscos como cangrejo, camarones, calamar, langosta son ricos en arginina. Los lácteos también, las legumbres como frijoles, lentejas, garbanzos, las semillas como nueces, almendras, avellanas, semillas de girasol, de calabacita y verduras, principalmente cebolla, pimiento, ajo, champiñones, puerro, espinacas y las algas. Las maravillosas algas que tienen muchísimas propiedades. Estos son los alimentos con arginina. Conozcamos ahora los alimentos con glicina. También vienen en carnes y pescados, productos lácteos, también en frijoles, en algunas nueces como la nuez de Brasil, los anacardos y las almendras, el huevo, especialmente la clara de huevo, la remolacha o betabel, zanahoria, berenjena, setas y los cereales integrales. Y finalmente, conozcamos los alimentos con metionina, que también son de origen animal, como carne, pescado, huevos, leche y requesón. Y de origen vegetal, como soya, tofu, nueces de Brasil, alubias, germen de trigo, espirulina, semillas de sésamo, cacahuates, quinoa, arroz, el arroz silvestre, el arroz integral. Y también frutas y verduras, pero es mucho menos la cantidad de metionina presente en frutas y verduras. Ahora, algo interesante es que la metionina es un aminoácido azufrado. Esto quiere decir que su principal componente es el azufre y es necesario para la producción del colágeno, de la queratina y de otros componentes proteicos que están presentes en nuestro cuerpo, como la piel, el cabello y las uñas. Entendiendo qué comer para que nuestro cuerpo produzca su propia creatina, pues bueno, vamos a hacer una dieta y así nuestro cuerpo lo va a producir. Ahora, si tú eres de las personas que quieres consumir polvos de gimnasio, vas a tener que conseguir una creatina de buena calidad. Es decir, que no esté revuelto con ninguna otra cosa, ¿sí? Y bueno, el requisito es de 0.04 a 0.07 gramos por cada kilo que tú peces en total de un día estos gramos. Es decir, que en promedio es entre 1 a 3 gramos al día, ¿sí? Pero para ser más exactos, tú puedes hacer esta multiplicación. 0.04 o 0.07 máximo gramos por cada kilo que tú peces. Y se necesita que descansar. Es decir, lo vas a tomar por dos meses y vas a descansar un mes. Y solamente cuando lo estés tomando es mientras vas al gimnasio. Si no vas a ir al gimnasio un día, no tienes por qué tomarlo. Pero escúchame bien, tienes que tomarlo dos meses, pero tienes que descansar un mes. Y luego lo vuelves a repetir otros dos meses, lo tomas y descansas uno. No se recomienda más de seis meses, es decir, dos repeticiones cada año. Y solamente es mientras tú estás en el gimnasio. Esto no lo digo yo. Yo no lo digo. Está publicado, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren saber la referencia, aquí está anotada la referencia bibliográfica en donde demuestran los estudios que esta es la manera para no causar daño renal. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de muchos productos comerciales que ustedes pueden encontrar, pues, en el comercio. Este es un ejemplo de la creatina. Este se los quise poner porque este es un ejemplo de un producto que no trae añadido otra cosa. Pero, ojo, de la misma marca puede haber creatina con algo más. Por eso es muy importante leer siempre la información nutrimental. ¿Ok? Y, bueno, vamos a entender algo muy importante. Necesito que cada uno de nosotros comprendamos la función celular. Ustedes, en nuestra página de YouTube de Servicios Nutricionales Science, pueden buscar un video en donde yo explico la célula, los secretos de la célula. Y ahí van a entender que el ATP, adenosiltrifosfato, es la verdadera energía de nuestro cuerpo. El ATP es lo que hace que funcione tu lengua, tus ojos, tus músculos, tu intestino, tu hígado, tus pulmones. Es decir, cada uno de los órganos y sistemas de nuestro cuerpo humano funciona gracias al ATP. Es la verdadera energía. Ahora, quiero mencionar esto para que sepan que la creatina que forma nuestro cuerpo es un ingrediente principal es un ingrediente principal para recuperar el ATP. Porque cuando el ATP empieza a ser utilizado, se va degradando y se convierte en ADP en vez de ATP. Y entonces ahí es cuando entra la creatina para recuperarse y entonces forma nuevamente energía en ATP. Ya estamos entendiendo que la creatina es un ingrediente para dar energía. La creatina no es un esteroide y tampoco funciona como si lo fuera. Es decir, que la creatina no es lo que te va a dar el músculo, la masa muscular. La creatina te va a dar energía, más no masa muscular. Porque la mayoría de las personas que van al gimnasio tienen esta mala información. Creen que les va a aumentar el músculo. Y esto no es verdad. La creatina te da energía para que tú puedas seguir haciendo ejercicio y entonces sí aumentes tu masa muscular. Pero no es un esteroide. ¿Sí? Ok. Al decir que no es un esteroide, entonces las personas dicen, ¡Wow! No me va a hacer daño. Ok. Todos los excesos causan daño. ¿Ok? Sí produce daño si tú lo tomas a más dosis de la que yo te acabo de mencionar. Bueno. Vamos entendiendo que la creatina, la creatina, es decir, el polvo del gimnasio o la creatina que se te forma en tu cuerpo comiendo la dieta que ya te dije. La creatina no es la creatina, pero la creatina sí se convierte en creatinina. ¿Ok? La creatina es una prueba que se hace en sangre para ver cómo está funcionando tus riñones. Pues, al igual que la urea, ayuda a medir la función de tu riñón. Entonces, la debemos de eliminar por la orina. Pero los niveles altos de consumo de creatina, te pueden hacer niveles altos de creatinina. Y esto ya no es correcto. Las mujeres y los hombres tienen un nivel normal en sangre de creatinina. Es decir, para mujeres de 0.5 a 1.1 miligramos por decilitro y los hombres de 0.6 a 1.2 miligramos por decilitro. Si tú rebasas las cifras en sangre de creatinina, entonces tenemos una sospecha de daño renal. No necesariamente va a ser daño renal, también para eso existe la urea. Pero ya es una alerta de que estás abusando de tomar creatina. Esto quiero que quede claro. La decisión es tuya. Yo no te estoy diciendo que no tomes. La decisión es tuya. Pero, por favor, cuida lo único que tienes, que es tu cuerpo. Eso es lo único que tienes para poder vivir en este plano terrenal. ¿Ok? Bueno, espero que haya quedado claro hasta aquí. Entonces, los niveles de sangre cambian cada tres meses. Por ejemplo, si tú tienes el colesterol alto, el doctor te va a dar un medicamento, el nutriólogo te va a dar una dieta y te van a decir, dentro de tres meses, vienes y te sacas otra vez tu análisis de colesterol. Ese es un ejemplo. Pues igual, por eso se pide que la creatina, si la vas a querer tomar en polvo en el gimnasio, número uno, elijas una creatina que no tenga absolutamente nada extra, que sea creatina sola. Y número dos, vas a tomarla por dos meses y descansar un mes y luego te tomas tu análisis de sangre. Pero te vas a tomar tu análisis de sangre antes de empezar a tomar la creatina para saber si tú ahorita estás normal, porque si ya la tienes alta, estás haciendo algo mal en tu dieta y en tus hábitos de vida y no eres candidato a tomar creatina si ya tienes tu creatinina alta. Después de dos meses de tomar creatina, vas a descansar un mes y luego puedes volver a repetir este ciclo y te sacas análisis de sangre. Te sacas análisis de sangre en cada ciclo que tú vas a hacer. Cada tres meses te debes de sacar tu prueba de sangre. Y bueno, es un mito que la creatina hace músculo. Ya dije que la creatina te ayuda a tu energía, a que tus músculos tengan más energía y puedas levantar más peso. Puedas hacer más repeticiones. Pero el músculo se repone o se reconstruye o construye con el glucógeno. Y el glucógeno viene de un carbohidrato que vive en tu sangre que se llama glucosa. Y la glucosa, a su vez, es el conjunto de tres macronutrientes, es decir, de tres nutrientes que tienen calorías, es decir, macronutrientes, que se llaman carbohidratos, proteínas y grasas. Así como lo escuchas, carbohidratos. Porque muchas veces las personas creen que el músculo solamente se compone de comer carnes y proteínas. Pues no, señor, no, señora. El músculo se compone de comer una dieta balanceada en carbohidratos, proteínas y grasas que nos dan calorías. Y que estas calorías forman algo que se llama glucosa. Y que la glucosa, si tú tienes tu músculo trabajado y estriado, se va a almacenar en el músculo en forma de glucógeno. Obviamente, si tú comes una dieta alta en carbohidratos, proteínas y grasas y no haces ejercicio, se va a almacenar en tu grasa, no en tu músculo. ¿Ok? Entonces, la forma más fácil de obtener un músculo es a través de que se convierta la glucosa en glucógeno. O sea, come bien, pero haz ejercicio. Y la creatina, lo único que te va a dar es energía. Si recuerdas a este personaje, pues bueno, este personaje, Bruce Lee, no era un súper formido como Hulk. ¿Sí? Y tenía mucha energía para que veas más o menos la energía de la que te estoy hablando. ¿Ok? Entonces, sí te va a dar energía la creatina, pero no te va a hacer el músculo grandote. Lo que te va a hacer el músculo grandote es la cantidad de comida que tú hagas dentro de tus primeros 20 minutos después de haber ido al gimnasio. Y obviamente en el resto del día también y se va a convertir en glucógeno, la glucosa que hayas producido por ese alimento. Así que la mejor creatina asimilada que se ha evidenciado en sus estudios es la creatina monohidrato. Esa es la creatina que te recomiendo que tú consumas y te repito, la cantidad máxima es de entre 1 a 3 gramos al día. Y debes de descansar, porque ya te recuerdo que la creatina se produce creatinina en tu sangre y una cantidad excesa de creatinina, entonces me puede haber sospecha de daño renal. Así que, por favor, cuídate de lo que te vas a tomar en un gimnasio. Y bueno, otro dato es que la creatina solita como tal no engorda, pero sí te saca del ayuno, porque muchas veces quieren hacer ayunos intermitentes o algo así, y pues sí rompe el ayuno, aunque no engorde. Y bueno, es un suplemento que puede ser tan seguro como tu responsabilidad, como tan inseguro como tu irresponsabilidad. Así que si quieres cuidar tu cuerpo y ser responsable, consume la cantidad adecuada dándole el descanso adecuado y no pasar de esas dosis de cantidad y de tiempo. La decisión es tuya, ya estás informado, tú sabes lo que haces con tu cuerpo y con tu salud. Si quieres una consulta para balancear tu plan de alimentación, mándame un mensaje. Quedo a tus órdenes. Hasta luego.